Y aquí está esa mujer que fue la fuente de inspiración de ese tema que antes nos cantaba Víctor. Final de los años 70, un disco simplemente llamado Ana, que fue el despegue triunfal de la carrera de Ana Belén. De nuevo un solo corazón, siempre había sido una mitad, sin saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mi pie. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mi pie. Desde mi libertad, soy fuerte porque soy volcán. Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo alzar. Nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo alzar. Nunca me enseñaron a volar.